Comienzan las sesiones ordinarias y vamos a exigirle al gobierno tratar el código penal, tratar el régimen penal juvenil, porque estamos atrasados 100 años en la materia. Este es un código donde la pena se cumple, no en uno, en dos o en tres delitos, en todos los delitos. Sergio Massa nos dio una instrucción determinante cuando hicimos este código. Diez años de condena son diez años de cárcel, ni cuatro, ni tres, ni dos. Este código contempla el principio de cumplimiento integral de la pena. Eliminamos la libertad condicional. Se acaban los beneficios de la ley penal argentina y defendemos de verdad a las víctimas, de verdad. Los códigos están hechos para defender los derechos de los que delinquen. Nosotros cambiamos el paradigma penal porque tomamos la decisión política de hacerlo, porque estamos convencidos y porque hay que defender en la Argentina al que va a trabajar y a la persona de bien. En este código la edad de imputabilidad es 14 años y les aseguro que es la más razonable de toda la región.